El paciente con cáncer de tiroides que vino a hacer el tratamiento de dios radioactivo fue aquí al departamento de La Paz. Por favor, les pido a las autoridades de que me ayuden. He ido a la prensa, he ido a diferentes lugares. Bueno, no sé a dónde más ir, sinceramente, pero por favor, les ruego a la gente, a las autoridades, más que todo, que me colaboren, me ayuden a retornar a su crecimiento. La cocina para hacerme comida todos los días. El motivo por el cual quiero volver a Yacuígar es para poder estar en casa y poder estar con mi familia. Por todos los estudiantes que se hemos quedado, somos más de 40 estudiantes que estamos padeciendo aquí, ¿no? Muchos de los estudiantes ya se les acabaron sus recursos y no tienen que comer. Y lo que nosotros queremos es que se nos traslade a Yacuíba, ya sea a través de buses o vuelos solidarios. Por favor, se nos pueda habilitar un medio de transporte para podernos llevar a nuestros diferentes lugares. En este caso, nosotros somos de Yacuíba. Mi petición sería de que nos puedan ayudar, nos puedan otorgar un bus para poder regresar con nuestra familia. Por favor, pueden ayudarnos a ayudar a que podamos regresar a nuestro lugar de origen. Por favor, lo necesitamos. El trabajo de la ciudad de Cochabamba, aquí a la ciudad de Tupiza, Potosí, necesitamos retornar a nuestra casa en Cochabamba. Sentimos mucha pena y más triste es la realidad cuando mi niña tiene asma. Y en esta ciudad tan pequeña, tan silenciosa, las farmacias, en ninguna de las farmacias puedo encontrar el inhalador que necesito para mi niña. Estamos en un momento muy crítico. Rogamos a las autoridades que puedan ver esto y nos puedan ayudar a retornar a nuestra casa. Tenemos movilidad particular. Muchas gracias. Covija, quisiera pedir a las autoridades que habiliten un vuelo. Yo, como varias personas también, estamos aquí en Covija en situaciones económicas graves. Ya no tengo dónde trabajar. Yo tengo a mi hijo y ya no tengo los recursos para también poderlo mantener ahí, ni poder estar yo. Yo tenía que viajar un lunes a La Paz, pero se cancelaron los vuelos. Y la verdad, estoy sola acá. Temo por mi bebé, porque bien dicen que los mayores y los niños son los más afectados. Yo quisiera que, por favor, las autoridades vean esa situación. No solamente soy yo, somos muchas personas que queremos regresar a nuestro lugar, a donde podemos estar tal vez tranquilos, donde tenemos ayuda económica y también poder estar bien. Ya no tenemos ya recursos, ya aquí esperando, ya no tenemos para regresar. Ya todo se ha trancado. Mira, con eso estamos en las calles, por aquí, por allá, mirando los órdenes. Gracias. 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 Gracias.